Hoy es el Día Mundial de la Salud, que conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. El Día Mundial de la Salud es una campaña internacional en la que se invita a todas las personas a prestar una atención especial a problemas de salud con repercusiones en todo el planeta. Cada año se elige para esa jornada un tema específico a fin de destacar un área prioritaria de interés. Este 2016 el tema es Vence a la Diabetes. Según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de muerte en 2030. Los principales objetivos de la campaña del Día Mundial de la Salud 2016 son acrecentar la concienciación respecto del aumento de la diabetes y de sus abrumadoras cargas y consecuencias, en particular en los países de ingresos bajos y medianos, e impulsar un conjunto de actividades específicas, eficaces y asequibles para hacer frente a la diabetes con medidas para prevenirlas y para diagnosticar, tratar y atender a quienes la padecen.